En el vídeo anterior presenté este bicharraco, un Mercedes S500 W221 4MATIC que compramos con la caja de cambios automática averiada. Si aún no lo has visto, deberías antes de ver este, ya que en él probamos el coche por primera vez tras la reparación de uno de los componentes de la caja y posteriormente la desmontamos, así que te lo dejaré en la descripción. En el vídeo de hoy, los chicos de Sealcar, el taller especializado en cajas de cambio con el que hemos colaborado para esta pequeña serie, nos van a explicar dónde estaba el problema exactamente, su causa y nos van a enseñar la locura que es desmontar y reparar una caja de cambios como esta, no en términos de precio, sino de conocimientos necesarios para ello. Estamos de vuelta en Sealcar, estamos aquí con Jorge, a ver, hemos montado toda la caja, yo me he asustado nada más entrar aquí, explícanos qué es todo esto y luego dónde estaba el problema de la caja de cambios. Vale, bueno, el problema es que son tambores con discos de fricción, en el que se hace lo que es el conjunto de velocidades, y hemos determinado que hay una fuga de presión bastante importante en uno de los paquetes. ¿Los paquetes qué es exactamente? Sí, son los discos de fricción, exactamente, llevas fricción por un lado y metálicos por otro, que es lo que hace lo que es el enganche de las velocidades, ¿vale? Entonces, según la velocidad que va, se aplica o un paquete o otro paquete, o varios, en algunas cajas de cambios hay veces que aplican dos paquetes a la vez, ¿vale? Entonces, este hemos determinado que este hay que cambiarlo porque está bastante gastado el ferrolo, ¿vale? Que es el que hacía, bueno, el patinamiento de segunda a tercera, que el coche se subía de vueltas y no andaba, ¿vale? Vale, o sea, esto de aquí es el ferrodo que llevan y es lo que se desgasta, ¿vale? ¿Y eso cómo sabes o cómo mides el desgaste que tiene? Esto primero se pone unas gafas. Bueno, nosotros cuando comprobamos, le echamos un poquito lo que es de líquido, es un líquido que no es agresivo, es un detergente, y comprobamos presión. Se ve que tiene completamente fuga cuando no debe detenerla, ¿vale? Hay algunos paquetes que sí tienen fuga controlada, pero en este caso no puede tener esta fuga, ¿vale? Que es lo que se va a cambiar porque es quitar la fuga. La fuga realmente viene de esta parte que es un pistón. Exactamente, un pistón que hay que cambiarlo. Y eso es lo que ha provocado que se desgaste... Son los discos de este embrague, ¿vale? Luego hay otros discos de embrague que te he enseñado, que tiene como un trocito de rebaba, que es porque en algún momento ha resbalado el embrague ahí. Pero este en particular... O sea, esto fue lo primero que falló y que provocó la holgura que tienen los discos. Eso es, eso es. El desgaste excesivo de los discos de embrague, correcto, eso es. Lo que hay que hacer es cambiar estos paquetes de embrague, son estos que se van a cambiar todos, todos los discos de fricción, y luego aparte, como hemos desmontado todo, como lo veis, hemos visto que estos también están bastante gastados, ¿vale? Están negros e inclusive hay alguno que está como rozado y patinando. Ya una vez que abres, lo suyo es ver toda la caja. Aunque tú vayas directamente al fallo, que era el que nos daba de segunda a tercera, miramos todo, evidentemente, porque si luego tú el día de mañana vieras, oye, hasta ahora me lo hacen cuarta o ahora me lo hacen quinta, ¿qué hacemos? Otra vez todo el mismo proceso, repasamos todo, ¿vale? Entonces, todos estos también se van a poner completamente nuevos. Son discos de fricción por un lado y discos metálicos por el otro. Igual, este es de cuarta o quinta marcha. Nosotros como tampoco pusimos mucho más de tercera, tampoco sabemos si a lo mejor en cuarta también lo haría. Yo creo que sí. Llegamos a poner, no sé si llegamos a poner todas, pero sí que llegamos a coger autopista. Sí. Y alguna más sí que lo haría. Alguna más si patinaba. Pues bueno, es que están bastante, si tú lo ves, están bastante gastados. Este primero está bastante mejor, ¿vale? Pero luego ya a raíz de aquí se ven que están mordidos. Sí, 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 sí. Esto es como un patinamiento, como que haya tenido un patinamiento y ha trabajado con un patinamiento, ¿vale? Entonces te van a cambiar todos, evidentemente. Estos están, si lo veis, están perfectos. ¿Lo ves? O sea, ya el color, lo ves el color, el dibujo. A ver, estos a priori no hacen falta cambiarlos. Inclusive hay unos estos que tienen hasta las marcas, mira. Y tiene 200.000 kilómetros, o sea. A ver, hay tambores que, por ejemplo, pero sobre todo el de sexta, el de sexta y el de séptima sufre muy poquito. Porque como normalmente es en ciudad, pues bueno, vas como en un par medio, vas a pedal de frenar y entonces tampoco tiene tanta fricción los discos. Esto normalmente tiene que ir a presión. Las juntas están, pues, bastante duras. ¿Son como una especie de tóricas? Son como tóricas, correcto. Se cambian todas las juntas de la caja de cambios. Todas, tanto la de la campana, todas. Para que te quede todo cerrado, hermético y comprobado perfectamente. Los segmentos también se cambian todos, porque aunque estén bien, esto te puede dar también una fuga de presión. Estos son los segmentillos de la caja de cambios, pues también te lo vamos a cambiar todo. Este no es el tuyo, es un convertidor que tenemos abierto. Lo vamos a llevar a comprobar, que bueno, ya están allí, ya lo estarán comprobando y reparando. El convertidor funciona como un embrague. O sea, entra aceite, entra aceite en lo que es por la turbina. Y si lo mandas, lo que es por la... Bueno, para que te hagas una idea, o sea, lo que entra en el aceite es lo que entra por aquí. Y es una entrada y salida, lo que es el convertidor. O sea, entra por un lado y sale por el otro. Entonces, cuando tú inicias el coche, el coche acopla el convertidor y es el que hace el inicio de marcha, que inicia por presión, ¿vale? Porque es el aceite. Los ferodos nuevos, ¿vale? Que esos, en teoría, ponen este como está roto. No hay discos de ferodo, pero son los discos de ferodo que van al tambor, ¿vale? Y es el que te van a poner todo nuevo para que cuando empieces a funcionar, que el coche acople bien y va a detener. O sea, esos discos de ferodo son los que agarran aquí y se acoplan. Claro, ese acopla y entonces, en el momento que se mueve el cigüeñal, se mueve el convertidor y hace que ruede lo que es el coche y la caja de camis. Todo eso te lo van a poner todo completamente nuevo. Con sus planetarios, sus hélices y todo, hombre. Este es un poco de muestra para que veáis cómo funciona y es bastante curioso, bastante curioso el funcionamiento. Vamos a armarla y... Y cada paquete de esos, imagino que lleva luego también en un diámetro diferente. Sí. Porque, vamos, los ves ahí y el orden de todos estos discos también es específico. Sí, sí, sí. Tiene que ir uno de una manera y otro de otra. Depende del estriado. Uno con dentada hacia adentro y hacia afuera. ¿Se enganchan estos que tienen el estriado hacia adentro? Esos se enganchan en este tambor. En este tambor que va aquí. ¿Vale? Eso sí. En este de aquí. Eso es. Entonces, unos se enganchan hacia afuera y otros hacia adentro. Eso es. Un freno, un disco. Un freno y un disco. Siempre, normalmente, en caso de que fuera, como te he dicho antes, es un disco de fricción y un freno metálico. Disco de fricción, freno metálico. Así, uno, uno, uno. Estos como son todos de mitad y mitad, mitad, mitad metálico y ya está empezando. Esto es todo el rato así. Uno, uno. Luego los pones derechitos y entra el tambor. El último está de metal. Y luego ya es donde pones el círculo, que es donde calcula la galga de desgaste. Ese círculo ahí, mira, ¿ves? Esto es lo que yo te digo. ¿Lo ves? Que era lo que yo te decía. Tú pones una galga y depende de lo que tenga, está más gastado o menos gastado. Esto tiene aquí unos segmentos, que también hay que cambiarlos. Esos hay que cambiarlos todos. Y ahora aquí lleva... Otro tambor, más discos. Lleva tantos paquetes como velocidad. ¿Como marchas? No, porque luego puede hacer una velocidad con un planetario. O un mismo tambor, aplicar varias marchas. Depende de cómo combine los tambores, puede combinar este paquete con este, más un planetario. Y hace una marcha. Puede combinar este paquete con este, más un Sprat, que en este cambio no tiene Sprat. Pero hay cambios que llevan un mecanismo que solo gira hacia adelante. Por ejemplo, la 722, la de cinco marchas en vez de esta, este piñón solo gira en un sentido. No, no gira en los dos. Solo gira hacia adelante, hacia atrás giraría todo. Y combinando eso con el Sprat, pues puede hacer una marcha más larga o más corta. Y todo esto funciona a través de presión de aceite. Todo. En el momento que en un punto pierde es presión de aceite. Claro, en el momento que hay una fuga o lo que sea, cambios, se quedan patinando. Es el problema que ha venido aquí. Al haber una fuga, los discos se han gastado y se ha... y patinan. Lo demás es que patinan. ¿Esto qué es lo que lleva a que haya una fuga? ¿Qué es lo que lo puede provocar? Un desgaste. Un desgaste, un mal mantenimiento. Agua, que en algunos hay agua y los cambios. Claro, normalmente estos discos serían eternos. Claro, esto no tendría por qué ni gastarse ni tomarse ni... Pero claro, si tuvieras un problema en este paquete, lo que hace es deteriorar esos discos. Y provocar una avería, claro. ¿Por qué en las 02E no se cambian los embragues muy habitualmente? Que van bañados en aceite, porque la gente cada 60.000 kilómetros los cambia el aceite, por norma general. Y porque lo marca la casa. Entonces, es diferente. A ver, también se rompe porque es un ferodo, pero tardan muchísimo más en romperse. Esto sobre todo es mantenimiento. Claro, no, esos discos no deberían porque... No, yo creo que no sé, pero eso cambia la gente. Si tú, claro, si tú en este paquete, tú no tienes una fuga como es en este caso, este disco lo quitas con 600 o 700.000 kilómetros y está nuevo. Y está igual. Nuevo. O sea, no es que este no tiene ningún mínimo de gasto. Está perfecto. Es más, habéis visto unos con el símbolo de Mercedes y todo, o sea, que se lo hemos enseñado, que están completamente nuevos. Hay muchos que están... Sí, sí, se los he enseñado, ¿no? Es otro allí. Están con el simbolito. Van bañados en aceites. Es que la vida de la caja de camisos es el aceite. Es el aceite. Hombre, hay algunos que a lo mejor hay algún componente electrónico y tal, que bueno, pues por suciedad del propio aceite puede que se rompan esas selenoides o válvulas. ¿Vale? Sí, perfecto. Muchas gracias, Alex. Gracias. Entonces, claro, es la holgura lo que marca. ¿Ves? Entonces... Es bastante... Claro, claro, claro. Claro, esto es lo que hace que tenga un patinamiento o un desgaste. En este caso de los embragues, estos, claro, se quedan patinando. Se quedan en tierra de nadie. Bueno, la placa electrónica, que fue la que reparamos, no sé si la habéis visto. Sí, la habéis visto, Sergio. Esta dio fallo de... Este cambio es muy habitual que dio fallo del sensor de revoluciones. Muy habitual, quiere decir que el régimen de entrada y el de salida no es el mismo. O sea, no sabe el cambio en qué velocidad vas o en qué revoluciones vas para cambiar o no cambiar y no salta un fallo en el cambio. Entonces, se repara la placa, que esta placa la reconstruye, se quedan como nuevas... Comentamos con Sergio que ya solo con eso ya mejoró bastante. Sí, hombre, claro. Ya por lo menos en modo de emergencia no se te queda el coche porque ya sabe a qué revoluciones va el coche. Otra cosa es que cuando tenga que hacer el cambio se quede patinando y no entre. Pero lo que es el problema electrónico se resolvió... Bueno, de momento perfectamente. Entonces, lo que hay que hacer es poner todo, ensamblarla toda, montarla y hacer las adaptaciones con la máquina. Meterle la máquina a hacer adaptaciones, resetear valores, hacerle el aprendizaje... Y tiene que ir todo perfecto. Y ya una pregunta que me surge a mí ya simplemente por curiosidad. ¿Qué es lo peor que os habéis encontrado de abrir una caja? ¿Y qué hubiese dentro? Que esté tan destrozada... Bueno, tuvimos una de un Mitsubishi que le faltaban hasta trozos. Estaban trozos dentro de la caja de cambio. En plan... ¿Por ejemplo, cosas de estas partidas? Sí, sí. Bueno, más que cosas... Tambores partidos completamente. Tambores partidos completamente y encontrar trozos dentro del cambio. Claro, fíjate qué destrozo. De tal forma, lo más común también en los cambios, muchos que hemos encontrado es que le entra agua al cambio, que se rompe el enfriador de la caja de cambio y se mezcla agua y aceite. ¿Cuál es el problema? Que hay que hacer una reconstrucción completa. El ferrodo no vale. Un cambio hidráulico con agua, el agua no comprime. Con lo cual, entonces, hace un destrozo... Pero vamos, bastante fuerte. ¿Qué hay que hacer ahí? Reparar todo, cambiarlo todo, juntar discos, casquillos, pistones, todo... Y cambiar el rayador. Es lo más común. Lo más común es tanto... Por ejemplo, lo tuyo, porque... Bueno, el anterior dueño no le habrá hecho ningún tipo de mantenimiento y demás, porque ya el aceite ya también salió bastante oscurillo. Y el agua, el agua en el cambio es horrible. Es lo peor que te puedes encontrar. Luego, dentro de ahí, pues bueno, destrozo. O sea, a lo mejor un tío que empieza a rodar con un ruido, con un ruido, y sigue, sigue, y sigue... Sí, ya está aquí. Es que tú fíjate, en esta carcasa, todo lo que hay dentro. O sea, tú fíjate, o sea, no hay hueco para nada. O sea, va todo a cerímetro. Pues tú imagínate un trozo de tambor por aquí, Fernando, o un trozo de lo que sea. Estos helenoides están en la mecatrónica aquella. Son esos chiquititos que están encima. Esos tres tambores actúan a la vez para que el coche cambie a la segunda marcha. La tercera, la cuarta, así sucesivamente. Porque esto aquí va girando. Eso es. La medialuna esa va girando, ¿no? ¡Cómo mola, eh! Lo que hace es que coja presión en el aceite. Eso es lo que va al convertidor y lo devuelve. Eso lleva un casquillito que está constantemente funcionando, que eso va desgastando. Pero bueno, este está bien, pero lo vamos a cambiar por seguridad. Sí, ya que está aquí se cuesta poco. Además es un juego de juntas que viene con todo, que viene con su casquillo, viene con todo, se pone y hasta que eso se tarda cinco minutos. El próximo paso, pues es... Sí, yo la vamos a dejar montada. Estos nuevos. Exactamente, vamos a poner los discos que... A ver, los que vemos que están nuevos, porque estos creo que es un gasto innecesario, porque están nuevos. Como bien te ha dicho el compañero, realmente los discos bañados en aceite, a no ser que tengas un problema de holgura o un problema de depresión, es muy raro que se te rompa un disco. Y la vamos a ensamblar entera y te llamo, bebimos y la montamos, como hicimos el otro día y lo probamos. Nada, muchas gracias por la explicación. No, gracias a vosotros. La verdad que es súper interesante. Sí, es un mundo, es un mundo. Una locura. Es un mundo, es un mundo. O sea, tú fíjate todo esto en esta carcasa. O sea, es increíble. Yo, a ver, me mando eso a los técnicos, no quiero reparar, y yo voy y tal, y los ves y es una obra de arte. Que simplemente poner un segmento al revés, que es esto, o ponerlo al revés, o un pistón ponerlo al revés, te vuelve la cabeza loca. Tienes que volver a bajar el cambio, volver a abrir. Es muy complejo, la verdad. Hombre, esto es a base de cursos, a base de estudiar y de un profesor que tenemos muy bueno. Sí, y mucho tiempo al final también. Sí, hombre, claro, claro. Al principio, pues bueno, pues a lo mejor de cada 10, pues 6 salían bien y 4 salían más. Ahora, de verdad que de cada 10, te puedo decir que puede salir una más. Y ya ni eso. Y ya ni eso, de verdad. No es por publicidad ni por propaganda, pero es verdad, de verdad. La verdad que estamos súper contentos con nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos el próximo día. Nos vemos el próximo día y ya con esto montado y ya para ponernos arriba. A nuestro día. Muy bien, muchas gracias, chicos, gracias. Varios días después. Vamos a montar ya por fin la caja de cambios automática. Ya, bueno, tenemos a Jorge por aquí, que ya ha montado todo, ¿no? Ya está el convertidor. Sí, ya está todo preparado ya para empezar a montar. Sí, ya está todo reparado. Y además de reparar la propia caja de cambios, cuando la desmontamos, nos dimos cuenta de que este pequeño cardán, que es el que transmite la potencia a las ruedas delanteras, ya que este es un modelo 4Matic, tenía el husillo o la cruceta roto. Por lo que lo busqué nuevo y, para mi sorpresa, Max Feeding Rods los vendía. Me enviaron este para el vídeo y os dejaré el link en la descripción porque, por lo visto, los originales se rompen a menudo y los venden a un precio muy económico. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que costaban nuevos los Mercedes 4Matic con este árbol de transmisión. Siempre la primera revisión y a todos los clientes le digo 40, 50 mil kilómetros, me lo trae, le cambiamos el aceite y ya 80 mil kilómetros. En esta caja en particular lo que hacemos son los ajustes a cero, hacemos como un aprendizaje y nos lo llevamos, lo sacamos a la carretera, lo hacemos en modo manual, lo hacemos en modo D, le metemos todas las marchas, evidentemente, y bueno, si va todo bien, ya solo va autoaprendiendo el aprendizaje del conductor, no lleva un software explícito. Aquí, por ejemplo, los DSG y todo eso sí hay que hacer ajustes en carretera, tienes que ir marchas pares, marchas impares, pero estos coches no hacen falta. Vamos a apretar los tornillos del convertidor, que quede todo bien apretadito y para que funcione perfecto. Tiene que estar completamente recto. Santi y Jorge ya han terminado de colocar el escape y han echado el aceite nuevo en la caja de cambios automática, así que ahora vamos a darle arranque por primera vez después de montar todo. Haz los honores, Jorge. Vamos a hacer los honores. Entonces ahora, Jorge, vamos a comprobar el nivel. El nivel. Para eso lo hemos subido. Eso es. Y se comprueba soltando por ahí. Exactamente. Claro. Eso es. Y así sale aceite... Es que está a nivel. Eso es. Bueno, que sale... Depende, vamos. Mira, le falta. Le falta un poquito. ¿Cómo sabes si le falta o no? Porque está cayendo muy, muy, muy poquito. Tendría que caer un poquito más. Ajá. Vale. Le vamos a echar medio litrillo por ahí. ¿Hay algún manual que te diga cómo tiene que ser el chorro para...? La... No. Pero cuando para de rebosar, cuando cae el chorro, cuando para de caer el chorro es cuando ya... Ajá. O sea, cuando empieza a caer así, después de caer el chorro, ya sale bien. Ahora mismo, como no sé si es que está justo a ras o que le falta un poco, lo llenamos y... Y dejamos que caiga bien hasta que esté otra vez así, después. Ajá. A ver, ¿se llena por ahí directamente? Sí. Es una cánula. Es como un canuto que sube y es lo que te marca el nivel. Entonces, llega el aceite hasta el nivel del canuto. Cuando ya sube de más, cae el aceite fuera. Que es el nivel siempre con el coche arrancado. Ajá. ¿Vale? Al menos en este caso, en este coche. En todo, prácticamente. En todo. Prueba a ver. Cuidado que salpica un poco. Eso. Yo creo que vale. Yo creo que vale. ¿Cuánto has hecho además? Ajá. Sí, está parado. Métete, métete. Ahí está. Ya van las ruedas para delante y para detrás. Y, a priori, ya estaría listo. Simplemente, lo vamos a dejar aquí y mañana ya, si todo va bien, vendré a buscarlo. Y ya tendríamos solucionado el problema de la caja de cambios. Así que, vamos a ver, porque tengo unas ganas tremendas de probarlo. Después de tener el coche reparado y demás, pues, por cosas del destino, que se ve que tenía que pasar, reventó una de las balonas, una de las bolsas de aire de la suspensión neumática del coche. Concretamente, esta de aquí. Y ya está.